En el día 15 del calendario lunar, los monjes del monasterio de Kumbun en la provincia de Qinghai, al noreste de China, realizan una exposición de esculturas de mantequilla. Este año más de 70 mil peregrinos y turistas de toda China han llegado al monasterio. Vine aquí con mi hijo este año y esta es mi segunda vez. Queremos orar por la buena suerte. Xiao Yuting y su hijo vinieron el año pasado alrededor de las 8 de la noche, así que no pudieron ver de cerca. Esta vez llegaron tres horas antes para admirar la presentación. Mi nombre es Song Hegi y vengo de Labrang. No sé cómo describirlo, esto es muy espectacular. Las esculturas están hechas principalmente de mantequilla de Jack y otros pigmentos minerales. Su tamaño varía, desde varios centímetros hasta varios metros cuadrados, cubriendo una variedad de temas que incluyen deidades, mandalas, flores, animales y motivos budistas de mantequilla. Tradicionalmente las esculturas de mantequilla se muestran en los altares del monasterio y los santuarios familiares como ofrendas. Las esculturas se modelan con las manos. Dado que la mantequilla se derrite fácilmente, los monjes artistas necesitan trabajar en condiciones frías. Tienen que sumergir sus manos en agua helada para que sus dedos estén lo suficientemente fríos como para poder comenzar a modelar. Este evento es muy conmovedor. No es fácil para esos artistas monjes hacer la escultura de mantequilla. Como una de las tres mejores artes del monasterio, la escultura de mantequilla figura en el primer grupo del Patrimonio Intangible Nacional, aprobado por el Consejo de Estado de China en 2006. El monasterio tiene una colección de esculturas de mantequilla fina en un museo. Con información de la oficina en Qinghai, China, Noticias Xinhua. Noticias Xinhua.